Si buscas pisos para tu casa a precios bajos, ya los encontraste. Pisos, 100% contra el agua desde 1.39 el pie cuadrado. Pisos laminados desde 99 centavos el pie cuadrado. Además, contamos con una gigantesca variedad de molduras en diferentes estilos y colores. Somos Riberas Floor Covering, la bodega de pisos más grande de todos Los Ángeles. Crédito disponible hasta por 24 meses sin intereses. Tenemos dos locaciones. Búsquenos en riberasfloor.com ¡Gracias!